¿Qué es lo que buscaba para comprar casa? Para mis hijos y la mascota que tenemos, digo no era justo tener a nuestra mascota en un espacio muy pequeño y vimos que aquí el jardín es amplio, el patio, la cochera y entonces dijimos no pues aquí es perfecto tanto para nuestros hijos como para nuestra mascota. Me gusta mucho la parte de los jardines comunes que se tienen, tiene muy bonita decoración, como inversión yo lo veo bastante adecuado, sí es una zona que está incrementando la plusvalía de manera importante en el sur de León. Y bueno pues creo yo que también es bastante accesible de momento como se encuentran los precios en comparativo con el mercado, entonces yo lo recomiendo definitivamente. Yo le decía a mi esposo, yo tengo que vivir en esta zona. Y entonces bueno, pues pasaron unos 3-4 meses y fue cuando decidimos comprar casa y nos venimos a dar una vuelta. En todo momento tuvimos la asesoría de inicio, bueno con el área comercial, con la parte de ventas y posteriormente ya con la gente de crédito nos dieron una asesoría muy personalizada y ágil. En menos de un mes que nos decidimos, se hicieron los trámites, pues nosotros ya estábamos habitando nuestra casa.